Buenos días. Los demoledores indicadores sociales provocados por la gestión de la crisis, con millones de paradas y parados, con más de la mitad de ellos sin prestaciones, con millones de trabajadores y trabajadoras pobres, precarios y sin derechos, con los escándalos continuados de corrupción y con el deterioro también programado de los servicios públicos, hace legítima la pregunta que se hacen muchísimas asturianas y asturianos. ¿Qué pasa con mis impuestos? Desgraciadamente, la pregunta es lógica, al igual que el malestar que sugi hace tras ella, pero no podemos decir lo mismo de las respuestas que aquí se pretenden dar. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista que apoya al Gobierno, señora consejera, ustedes traen hoy aquí un proyecto de ley que tramitamos por la vía de urgencia, no para resolver las necesidades de la ciudadanía, sino para satisfacer las condiciones de su pacto presupuestario con el Partido Popular. Podrían haber apostado por una modernización fiscal ambiciosa que protegiese la mayoría social y que facilitase la contribución de quienes más se han beneficiado de la crisis. Tenían sobre la mesa los apoyos necesarios para reducir la presión sobre las familias que han soportado el peso de la crisis y aumentar el control y la transparencia sobre quienes recurren a los mecanismos de evasión y de ilusión fiscal. Pero ustedes han preferido garantizar su propia estabilidad con un remiendo que no sólo no corrige la injusticia que acompaña al impuesto, sucesiones y donaciones, sino que la profundiza, que no sólo no aumenta la progresividad, sino que no mejora ni su eficiencia económica ni tampoco su transparencia. Una estabilidad política que buscan como unos malos aliados, con quienes promovieron una vergonzosa amnistía fiscal en 2012 que ayer mismo el Tribunal Constitucional, de forma unánime, declaró inconstitucional y, por ejemplo, nula, porque se vulneró el artículo 86.1 de la Constitución que prohíbe el uso del decreto ley cuando las medidas aprobadas afectan de forma reelevante o sustancial a los deberes consagrados en el título 1 de la Constitución, esa con la que los dirigentes del Partido Popular se llenan la boca, pero que no dudan en incumplir cuando se trata de defender otros intereses. Una sentencia, esta especialmente dura, que considera que esa amnistía fiscal del Partido Popular, en lugar de servir a la lucha contra el fraude, se aprovecha del mismo sobretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica. Esto lo dice el Tribunal Constitucional de forma unánime, presentado por un ponente que fue diputado del Partido Popular. Con todo esto no es extraño que una y otra vez votaran ustedes, señorías del Partido Popular, en contra de todas y cada una de las medidas que nuestro grupo parlamentario propuso para combatir el fraude fiscal y aumentar los ingresos públicos en Asturias en base a la exigencia de corresponsabilidad fiscal. Pero es que, además, ustedes son los mismos que no cejan en propiciar la concentración de la riqueza y el poder, como ocurrió hace un par de días todavía con la absorción del Banco Popular por el Banco de Santander, dejando tirados a muchísimos miles de pequeños inversores, seis mil de ellos, en Asturias. Aquí tenemos a Liberbank, señorías. Esa que absorbió y destrozó Cajastur también con el apoyo del Partido Socialista y el Partido Popular desplomado, ahora embolsa lo que aprovechan nuestros medallistas de oro para especular y hacerse con mayor poder en la que fue la caja de todos, ahora expoliada. Ahí la tenemos, cerrando oficinas y expulsando a trabajadores a la calle para convertir Cajastur en una gaga para nuevos inversores que concentren a su vez el poder y se hagan con lo que fue la caja de todas y de todos, en la que todos los asturianos y las asturianas estábamos y en la que todos teníamos parte y representación. Estos son sus aliados, señorías del Grupo Parlamentario Socialista Asturiano, señorías y señores del Gobierno asturiano. Aquí no utilizan el decreto ley porque no pueden. Los utilizan a ustedes bajo el pretexto de la estabilidad institucional para colarles sus medidas evasoras mediante un proyecto de ley que, encima, deben impulsar ustedes mismos. Estos son los que dicen que nos devuelven un euro, mientras que con la otra mano nos quitan cien. Los incumplimientos en un programa de Gobierno, señora consejera, pueden llegar a encontrar explicación. Me hubiera gustado que estuviera presente el presidente. Creo que era lo correcto. Aunque cuesta más entenderlo cuando esos incumplimientos son sistemáticos. Lo que no tiene justificación es que se legisla, como sucede con esta reforma, al sentido contrario de lo prometido durante la campaña electoral y, por si fuera poco, del acuerdo con el que Javier Fernández logró los apoyos necesarios para su investidura en esta Cámara. Sin haber llegado, además, a comprobar los efectos de los cambios introducidos por ustedes mismos en el proyecto de presupuestos, traen ahora un nuevo texto. Esto ni es riguroso en términos legislativos ni, por supuesto, tampoco lo es en términos económicos. Corregir el error de salto y actualizar el mínimo exento en el impuesto de sucesiones era necesario, como defendimos durante la negociación presupuestaria. Ustedes rechazaron nuestra propuesta que reducía significativamente el número de contribuyentes aceptados, pero que aumentaba la contribución de quienes no siendo familiares directos disponían ya de un patrimonio preexistente importante. Ustedes rechazaron una propuesta que protegía las herencias familiares más comunes y evitaba una pérdida significativa de ingresos, además de contribuir a la reactivación económica con medidas innovadoras. Y nos traen, en cambio, un proyecto desequilibrado en términos contables, ineficaz en términos económicos e injusto en términos sociales. La pérdida de recaudación, su principal argumento para rechazar un acuerdo con Podemos en las negociaciones presupuestarias, es mucho mayor, si cabe, con esta iniciativa. Esto corrobora la idea que expusimos al comienzo. Esta iniciativa no responde a un proyecto sólido ni a las necesidades de la ciudadanía, sino en una cuestión de mera oportunidad política. Sin iniciativa política, ustedes lo que han convertido al Gobierno australiano es en una gestora y, además, en una mala gestora, no la primera. Y el Partido Popular ha aprovechado su ensimismamiento en sus problemas internos e instrumentalizado la indignación ciudadana para introducir en nuestra legislación tributaria medidas que van en contra de la progresividad fiscal, favorecedoras de las exenciones fiscales para unos pocos grandes patrimonios, fortunas y empresarios que pasan a tener las mismas bonificaciones que los ahorros familiares, las pequeñas empresas o los negocios de proximidad. Respetamos las protestas de quienes ven peligrosa su suerencia, sin duda. Resultado, antes de las deudas que las acompañan, que del actual diseño de impuestos, sucesiones y donaciones, pero rechazamos su instrumentalización por parte de quienes aplican políticas de austeridad que reducen el dinero que tenemos en nuestros bolsillos, que reducen nuestros salarios, que recortan el presupuesto destinado a la atención a nuestros mayores y que llevan la deuda a niveles históricos, fruto de unos niveles de corrupción que ahora queda patente al verles desfilar por los banquillos de juzgados y tribunales, en lo que es el partido más corrupto de la historia de la democracia española. Como ya dijimos en nuestra fijación de posición en la Comisión de Hacienda, en esta iniciativa, limitando un modelo fiscal más adaptado para la... Un momento, señor López, un momento, por favor. Ruego a las señorías o señorías del Grupo Popular, mantengan el respeto debido a quien está en el uso de la palabra, independientemente, independientemente del contenido de las palabras de quien intervenga. Independientemente, tendrán ustedes el turno de intervención que les corresponde, tendrán ustedes el turno de intervención que les corresponde y entonces podrán expresar su opinión con toda libertad. Le ruego silencio. Le ruego silencio. Señorías, señora Fernández, le pide respeto a esta Cámara y a esta Presidencia y respeto a quien está en el uso de la palabra, independientemente de que les guste o les disguste su intervención. Prosiga, señor López. Gracias, señor presidente. Esta medida que, en esta iniciativa, imitando un modelo fiscal más adaptado para la calle Serrano de Madrid que para la calle Uría, ni que decir que para el Consejo de IBIAS, el PP elimina el tope máximo de cinco millones en la transmisión de empresas. Esto fue lo que dijimos en la fijación de posición y lo volvemos a repetir, porque esta medida que podríamos definir como cláusula más sabeu favorece que los herederos de grandes emporios paguen lo mismo que quien hereda una peluquería o hereda un bar. La reducción del tiempo de permanencia, por otra parte, de diez a cinco años en estas grandes empresas favorecerá la especulación y, con ello, la puesta en riesgo de los empleos en estas empresas hereditarias. Y, si no, al tiempo. El cambio para que no sea necesario mantener la actividad productiva en Asturias para beneficiarse de las reducciones asturianas a este impuesto, sino solamente que no sea necesario mantener la producción, sino solamente el domicilio fiscal implica también contribuir a la deslocalización industrial y productiva. El Partido Popular, la escuela y ustedes tragan en esta reforma legislativa también con la disposición testaferro, porque ampliar la bonificación para herederos o receptores de donaciones imparentesco con la persona fallecida, favoreciendo a gestores o directores de empresas sin vinculación alguna, es una fórmula perfecta para el blanqueo de patrimonios a nombre de testaferros. Estos son algunos de los caballos de Troya introducidos por el PP al calor de un debate legítimo y necesario, el de la reforma fiscal, y alrededor de un debate también legítimo y necesario, el de la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones. Muchas son las medidas que faltan y que, además de necesarias, contarían con un amplio respaldo social. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, señora consejera, puede que a corto plazo cuenten con los votos necesarios para impulsar un texto que necesita profundos cambios, pero asegúrense de que no terminen quedándose sin avales, incluso entre sus propios simpatizantes y votantes. El Gobierno asturiano se somete con este proyecto de ley a la política fiscal del Partido Popular. Esto es lo que tenemos encima de la mesa. Esto es lo que debe saber también el pueblo asturiano. Su pragmatismo político alcanza un alto precio. No nos venga luego como el teatro quincenal en el hemiciclo asturiano entre Fernández y Fernández, doña Mercedes y doña Javier, porque no cuela para nada, señorías. Porque lo económico, lo fiscal, cuando se trata de administrar recursos públicos, los gastos y los ingresos, sus políticas, la sociedad ya lo sabe, coinciden más de lo que se quisiera. La situación económica y social de Asturias demanda un giro, un giro profundo. Porque profundo es el pozo económico, social, productivo en el que está sometido nuestro país. Y una herramienta fundamental para reorientar la política en Asturias es, sin duda, la modernización del sistema fiscal autonómico. Pero ni el despilfarro de la Federación Socialista Asturiana ni la frivolidad fiscal del Partido Popular son la mejor respuesta al hartazo que han provocado. Actualizar la fiscalidad para que no recaiga todo el peso en las familias que más han sufrido y luchar contra la evasión son las claves de la propuesta que defendemos desde Podemos en materia fiscal, así como la protección de las herencias, fruto de una vida de esfuerzo, no de las fortunas generadas al calor de la burbuja inmobiliaria o la especulación financiera. Por eso defendemos la modernización del impuesto de sucesiones, junto con la del IRPF y el impuesto de patrimonio. Y seguiremos trabajando para que Asturias tenga un modelo fiscal propio de las sociedades del siglo XXI, más redistributivo y funcional, a un modelo económico sostenible, combatiendo al mismo tiempo la evasión y la ilusión fiscal que pone en riesgo la financiación de los servicios públicos imprescindibles en una sociedad democrática. Hemos presentado ocho enmiendas parciales a este proyecto de ley que pretenden situar en una medida justa para la mayoría el impuesto de sucesiones y donaciones, pero a la vez también parar la barra libre a los grandes patrimonios y dar mayor equilibrio social para unas medidas fiscales en las que, garantizando los recursos públicos, caminemos hacia reformas que beneficien a la mayoría de la ciudadanía. Señorías, una vez superado el rodillo de totalidad de hoy, nuestro grupo intentará, por último, modificar este proyecto de ley en el debate de la semana próxima para intentar que las medidas legislativas que se planteen en Asturias, que salgan adelante en Asturias con el Partido Socialista en el Gobierno, respondan a las necesidades sociales y no a los intereses partidarios. Gracias.